Música Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo. Estamos estudiando bajo un lema, ¿cuál es? Dios soberano, redentor y juez. Vamos hoy a estudiar Éxodo capítulo 38, versículos 21 al 23. Éxodo 38, versículos 21 al 23. Dice la palabra del Señor. Estas son las cuentas del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Bésaled, hijo de Uri, hijo de U, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aoliad, hijo de Aizamá, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador, de azul púrpura, carmesí y lino fino. Estamos hoy continuando nuestro estudio del Éxodo. Este es el sermón número 164, y el título de nuestro sermón el día de hoy es Virtudes del Orden Divino. Virtudes del Orden Divino. Como podemos ver en el texto que acabamos de leer, pues continuamos con esa última parte del Éxodo que hemos estado estudiando ya hace unos domingos. Recordemos que hemos avanzado por toda esta historia del Éxodo, viendo la liberación de los hijos de Israel, viendo la ley que Dios les daba en el monte Sinaí, pero viendo también cómo el pueblo invalidó el pacto, y Dios finalmente lo que hace es volver a llamar al pueblo y reanudar ese pacto con ellos, confirmar ese pacto con ellos, después de haberles castigado, ¿recuerda? Esto hemos estudiado hasta hace unos domingos, que empezamos a estudiar la última parte del Éxodo, que nos habla acerca de la construcción del Tabernáculo. Recordemos que ya antes habíamos hablado del Tabernáculo, pero los últimos capítulos del Éxodo ya no son simplemente la descripción de lo que Dios había mandado, sino que es la ejecución, ¿no? Los últimos capítulos del Éxodo son la ejecución de la obra del Tabernáculo, y es lo que hemos estado trabajando en los últimos domingos. Hemos visto prácticamente cómo quedó el Tabernáculo, cómo lo elaboraron los hijos de Israel, y es lo que hemos estado estudiando. Entonces, la última vez, en nuestro estudio anterior, hablamos acerca de la fabricación del atrio, y vimos cómo este atrio nos habla acerca de aspectos importantes de la obra del Espíritu, ¿recuerda? Con relación al hombre. Y vimos que el atrio nos hablaba acerca de la aplicación de ese Evangelio a la vida del hombre. En los versículos que estudiaremos hoy, Moisés nos deja ver cómo fue el orden que Dios implementó para que esta obra del Tabernáculo se ejecutara, ¿cierto? Miremos que en todo lo que hemos estado hablando y todo lo que hemos estado estudiando, Dios implementó un orden. Dios estableció quién tenía que hacer qué cosa, ¿cierto? Hemos dicho, no fue una obra donde Dios dijo, bueno, hay que hacer esto y miren a ver cómo lo hacen. No, sino que Dios mismo estableció quién iba a encargarse de cada cosa y organizó las cosas de tal manera que se pudiera avanzar en esta obra de una manera ordenada. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de ese orden de Dios y hoy veremos cómo ese orden divino trajo beneficios importantes para la ejecución de la tarea del Tabernáculo y permitió acabar la obra con éxito. Estaremos estudiando tres virtudes del orden de Dios. Por eso, así se titula nuestro sermón el día de hoy, virtudes del orden de Dios, ¿cierto? Las virtudes que encontramos en el orden que Dios establece. Hoy vamos a hablar de tres de esas virtudes y voy a comenzar con la primera, ¿no? Entonces, la primera de esas virtudes que vemos aquí en este texto que estamos estudiando hoy con relación al orden divino es la supervisión. Esa es una virtud que podemos ver aquí en el orden divino. Podemos entonces decir que el orden que Dios estableció permite que se establezca una supervisión. Ese es el primer punto, supervisión. Y vamos a ver por qué hablamos de supervisión en este texto. Lo primero que encontramos aquí o que podemos notar es que el texto es una especie de rendición de cuentas, ¿no? Lo que vemos allí es que Dios permitió que Moisés plasmara allí en el libro de Éxodo qué fue lo que hicieron los hijos de Israel. Dios había dado una orden para que se ejecutara una obra de una manera en un tiempo determinado y lo que vemos en esta última parte del Éxodo que hemos estado estudiando es que es prácticamente una realización o más bien una revisión de cómo fue que quedó esto que Dios había pedido, había demandado del pueblo. Entonces, es una rendición o un reporte de cuentas de la ejecución de la obra del tabernáculo. El versículo empieza diciendo Estas son las cuentas del tabernáculo. Miren cómo en nuestro texto que estamos estudiando hoy nos habla de una rendición de cuentas. Es decir, nos habla de una supervisión que se hace de una obra que se ejecutó. Y eso es muy importante. Si recordamos toda la parte final del Éxodo que hemos estado viendo y estudiando estos últimos domingos, pues es un reporte detallado que cuenta cómo se ejecutó la obra, ¿cierto? Ahora del tabernáculo, de qué manera quedó, cómo quedó todo, ¿no? En Éxodo encontramos una gran cantidad de reportes acerca de cómo después de que Dios dio la orden y que los hijos de Reyes pusieron en marcha esa orden, finalmente cómo terminó cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos la cuenta de cuánta ofrenda se recogió y eso es muy importante, ¿no? O sea, la Biblia, el Éxodo nos narra detalladamente cuánto fue lo que recogió el pueblo, cuánto fue, porque recordemos que esta fue una ofrenda que se hizo, que se tomó para la elaboración del tabernáculo. Si recuerdan esa parte, vamos a leerla, está en Éxodo 35, 22 y 23, dice, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Y el texto continúa ahí dando el reporte exacto de cómo los hijos de Israel trajeron cada cosa. Incluso, mis hermanos, vimos nosotros cuando estudiamos estos textos que los artesanos, cuando empezaron a hacer el acopio de estos materiales, cuando vieron que los materiales ya habían sido completados, cuando vieron que ya tenían lo suficiente, ¿qué hicieron ellos? Ellos vinieron y dieron el reporte, ¿cierto?, a Moisés y Moisés mandó a detener la recolección de los materiales. ¿Recuerdan? Esto está en Éxodo 36, 4 al 6. Quiero leerles estos versículos para que nos metamos un poco en ese orden de Dios. Dice aquí, Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Entonces miren cómo este orden que Dios estableció permitía que se hiciese una revisión de qué es lo que se está haciendo, permitía que hubiese una supervisión de lo que se había hecho, de lo que habían hecho cada uno, y de tal manera que se podía decir que el material ya estaba completo. Ahora imaginémonos que no hubiese esa supervisión, que no se hubiese hecho una cuenta exacta de los materiales que se requerían, y que no se hubiese estado contando o mirando qué es lo que traían los hijos de la edad. ¿Qué hubiese pasado? Pues que se hubiese pasado de lo que se requería, y al final hubiese sobrado mucho más de lo que se requería para la obra. Entonces miren cómo había un orden específico, los encargados tenían que dar su reporte, y vemos aquí, en medio de todo lo que es el desarrollo de la obra del tabernáculo, que el orden de Dios permitía una supervisión que beneficiaba la obra y que hacía que se pudiera ejecutar de manera pronto. Entonces, también encontramos un reporte como de los materiales que se usaron, por ejemplo, y bueno, podemos encontrar muchos reportes ahí en el lexo acerca de lo que se hizo. El texto que nos corresponde el próximo domingo es un listado, por ejemplo, que da cuenta de qué material se emplearon dentro de la obra del tabernáculo. El orden que Dios establece permite que haya una verdadera y eficaz supervisión, de tal manera que podamos considerar verdaderamente cómo avanza la obra, cómo está la obra, ¿cierto? En el caso de la obra del tabernáculo, cómo se ejecutó la obra, qué se hizo dentro de ella, cómo se usaron los materiales, todo esto estaba, digámoslo así, siendo controlado, llevando un control. Y nosotros vemos que ese orden de Dios que permite que haya una supervisión, que permite que haya un control, ¿cierto? Que permite que se pidan cuentas, no es exclusivo del tabernáculo, de la construcción del tabernáculo, sino que eso responde al carácter de Dios, a cómo es Dios. Dios es un Dios de orden, dice la Biblia, ¿cierto? Eso nos habla del carácter de Dios. Dios es un Dios de orden. Y en toda la historia de redención podemos ver cómo Dios estableció un orden que le permite, como soberano, supervisar o ejercer control. Entonces, nosotros vemos que en toda la obra hay ese orden, en toda la obra de redención, en toda la historia de redención, hay ese orden que no es exclusivo nada más del tabernáculo, sino que hace parte del carácter de Dios y que todo lo que Dios hace, lo hace con orden de tal manera que Él puede supervisar y ejercer control sobre su creación, sobre los que son suyos. Entonces, desde el comienzo en la creación vemos a Dios como creador estableciendo un orden, pero también como soberano pidiendo cuentas con relación a ese orden. Dios como creador establece un orden porque Él es un Dios de orden y como soberano Él pide cuentas a su creación por ese orden. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28 que dice así, Y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicados llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, miren como Dios estableció un orden. Dios creó todas las cosas y puso a a el hombre sobre la creación y también le mandó le dio órdenes acerca de toda la creación. Más adelante en Génesis 2 16 y 17 dice Y mandó que va Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del mal no comerás porque el día que de él comeres ciertamente morirás. Entonces veamos como Dios establece un orden. Él dijo puse todos estos árboles pero hay uno del que no pueden comer ¿cierto? Dios estableció un orden y lo manifestó al hombre. Y en Génesis 3 9 al 11 vemos a Dios pidiendo cuentas ¿cierto? pidiendo cuentas haciendo una supervisión de lo que él había ordenado ¿cierto? Y dice en Génesis 3 9 al 11 Más que oba Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? Miren como Dios pide cuentas ¿cierto? Miren como Dios supervisa ¿cierto? ¿Dónde estás tú? Y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Si me dan cuenta como Dios pide cuenta al hombre miren que estamos hablando de cuentas porque eso es lo que vemos ahí en el éxodo esas son las cuentas del tabanáculo el orden de Dios permite establecer una supervisión correcta una supervisión donde él pueda controlar donde él pueda gobernar sobre su pueblo y esto es muy importante nosotros debemos recordar que el orden no es un asunto de hombre sino que es de Dios responde al carácter de Dios ¿no? Dios llama al hombre y le pide cuentas le dice ¿qué has hecho? ¿cierto? ¿qué has hecho conforme al orden que yo te mandé? La Biblia nos muestra que Dios estableció tres instituciones ¿cuáles son las tres instituciones? el Estado la Iglesia y la Familia nosotros vemos que esas tres instituciones Dios las establece porque Dios es el que el que puso gobierno ¿cierto? Dios por ejemplo allí en Génesis vemos a Dios poniendo al hombre como el responsable sobre toda la creación como autoridad sobre la creación pero también vemos que Dios estableció un orden en la Iglesia ¿cierto? y también estableció un orden en la Familia y esas tres instituciones en esas tres instituciones Dios establece un orden por medio del cual puede hacer una buena supervisión entonces en las tres instituciones que Dios dio Dios las formó las hizo con un orden de tal manera que pudiese haber una supervisión sobre lo que se está haciendo y esto nos enseña dos cosas mis hermanos y yo quiero que estemos atentos a esta enseñanza porque la enseñanza de la Biblia no solamente es conocimiento para la cabeza ¿cierto? sino que es teología para la vida ¿no? es conocimiento para la vida para practicar y hay dos cosas que nos enseñan esta realidad que estamos viendo por una parte si hemos sido puestos en autoridad pues estamos llamados a supervisar ¿cierto? estamos llamados a ejercer control si hemos sido puestos como autoridad estamos llamados a supervisar a ejercer control a pedir cuentas de lo contrario no estaríamos cumpliendo con nuestro encargo ¿se dan cuenta? todos los que hemos sido puestos en autoridad tenemos que pedir cuentas ¿cierto? tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dio no podemos sencillamente hacernos los que no vimos nada no nosotros debemos llamar a cuentas a los que están bajo nuestra supervisión ¿cierto? obviamente siempre dentro del marco de la justicia ¿no? dentro del marco de lo que Dios nos estableció en su palabra entonces eso es importante por ejemplo si nosotros somos padres debemos supervisar a nuestros hijos la psicología moderna aboga porque nosotros les dejemos vivir como ellos quieran hoy en día se dice que les demos su espacio para que ellos vivan como se les antoje ¿cierto? y si uno intenta corregirles y enderezar sus caminos pues piensan que nosotros estamos dañándolos ¿cierto? los estamos atrofiando en la vida es lo que hoy en día la psicología nos dice ¿no? déjenlos vivir déjenlos denles sus espacios para que vivan como ellos se les antojen pero ¿qué es lo que dice la Biblia? la Biblia nos dice es más bien que debemos enseñarles la palabra desde pequeño que debemos darles un ejemplo acerca de cómo vivir la vida es decir nosotros debemos como padres que estamos en autoridad debemos nosotros proyectar una realidad en nuestra vida y también debemos disciplinarlos es lo que la Biblia dice ¿cierto? entonces miren como la diferencia ¿no? la psicología aboga porque usted los deje tranquilos como dicen por ahí ¿cierto? pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar atentos con nuestros hijos y llamarles a cuentas ¿cierto? y ejercer un control y una supervisión sobre sus vidas hermanos y la pregunta es ¿para qué esa supervisión que hacen los padres? porque a veces a los hijos les molesta la supervisión pero ¿por qué los padres supervisan a sus hijos? porque los aman ¿cierto? ¿por qué Dios supervisa a su iglesia y nos llama la atención y nos pide cuentas? porque nos ama ¿cierto? entonces nosotros debemos considerar ese es parte del encargo de aquel que está en la autoridad el pastor también a veces llama la atención ¿cierto? obviamente al que necesita que le llame la atención se le llama la atención y muchas veces ¿cómo reacciona la iglesia? es la pregunta pues que el pastor está puesto precisamente para eso el pastor está puesto allí como autoridad para llamarnos la atención cuando tiene que llamarnos la atención para llamarnos al orden cuando tiene que llamarnos al orden entonces eso es muy importante la autoridad está para eso Dios la puso para eso no podemos nosotros pretender que la autoridad sea nuestro amigo y compinche ¿cierto? un papá no es el amigo del hijo es el papá ¿cierto? es el que ejerce control el que el que llama cuentas a su hijo no puede ser el que le alcahuetea todo porque entonces no estaría haciendo su función si hemos sido puestos en autoridad pues nosotros debemos supervisar también ese es nuestro trabajo y Dios nos pide cuentas de ello ¿ustedes recuerdan lo que la Biblia nos cuenta acerca del sacerdote Elí? ¿recuerdan que él era el sacerdote y sus hijos ministraban en el tabernáculo pero dice la Biblia que sus hijos también fornicaban con las mujeres en el tabernáculo y su padre nunca les disciplinó sino que simplemente les llamaba la atención decía hijos no es bueno lo que están haciendo ¿no? pero es que ese no es el papel del papá nada más porque si el hijo está haciendo algo que no debe pues él tiene que disciplinarlo ¿cierto? pero Elí nunca los disciplinó él los dejó seguir ministrando a pesar de que ellos estaban haciendo del tabernáculo un prostíbulo casi que podríamos decir eso y lo que pasa es que Dios disciplina finalmente a Elí y a sus hijos Dios sí los disciplina porque Dios sí es un padre al que ama lo corrige entonces miremos como Dios a nosotros los padres nos llama a actuar en autoridad y eso es importante primera de Samuel 3 del 12 al 13 dice aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre porque la iniquidad por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado ¿qué debe haber hecho Elí? pues no debe haber permitido que sus hijos siguieran ministrando ¿cierto? si ellos iban a dedicarse al pecado pues no podían seguir ministrando tenían que ser llamados a cuentas y miren lo importante Dios nos está llamando a nosotros mientras nuestros hijos estén bajo la autoridad nuestra en nuestra casa ¿cierto? es nuestro deber guiarlos por el camino amonestarlos y si es necesario disciplinarlos ¿cierto? es lo que la Biblia nos dice por otra parte si hemos sido puestos bajo autoridad eso si hemos sido puestos en autoridad ¿cierto? si somos nosotros los padres los pastores si somos nosotros los que Dios nos ha puesto en autoridad pues tenemos que ejercer control ¿no? pero por otra parte también si hemos sido nosotros puestos bajo autoridad ¿cierto? si somos nosotros los que estamos bajo autoridad pues estamos llamados a dar cuenta y eso es importante esto aplica en el Estado en la Iglesia y en la familia ¿cierto? a nosotros casi no nos gusta ¿cierto? dar cuenta por el pecado la rebeldía y el orgullo de nuestro corazón pues como que no nos gusta dar cuenta a los hombres pecadores nos gusta la independencia en el sentido de que nosotros hagamos lo que se nos antoje ¿cierto? pero el hombre pecador está llamado a dar cuentas en nuestro pecado no queremos darle cuentas a nadie no queremos que nadie nos supervise pero la Biblia nos llama a ser supervisados la Biblia nos dice que Dios nos ha dado autoridades precisamente para eso y aunque un hombre sea rebelde y aunque un hombre no quiera ser supervisado eso no cambia la realidad fuimos creados por Dios bajo un orden sabio y si nosotros vemos en esas tres instituciones Dios nos llama a dar cuentas al Estado por ejemplo le damos cuentas de nuestras acciones a través de la sujeción a la ley a través de la sujeción a las autoridades damos cuentas con nuestros impuestos y bueno hay muchas maneras en que nosotros al fin y al cabo estamos dando cuentas al Estado y eso no es negativo eso no es malo entonces porque algunos piensan que eso está malo o que eso es el Estado que es terrible no nosotros tenemos que dar cuentas al Estado es parte del orden entonces miren como todo esto no es algo que nos viola nuestros derechos como dicen algunos sino que nosotros tenemos que hacerlo porque es parte del orden establecido por Dios Dios mismo lo estableció entonces en la Iglesia también como creyentes pues damos cuenta de nuestra vida porque nosotros somos una comunidad que profesa la fe en el Señor Jesucristo y manifiesta en su fe con el estilo de vida en que vivimos nosotros manifestamos esa fe con el estilo de vida en que vivimos por eso estamos llamados a vivir como Dios nos manda y miren eso es importante nosotros como comunidad yo no no estoy detrás como pastor yo no estoy detrás de cada uno mirando como se comporta pero si si yo como pastor veo que usted está haciendo mal me entero que usted está haciendo mal pues yo le llamo la atención cierto si yo como pastor veo que usted anda por el camino incorrecto pues usted es llamado a a decírselo cierto a hacérselo saber primeramente a través de la predicación cierto esa es nuestra nuestra mayor consejería y nuestra mayor llamado a cuentas es cada vez que venimos a culto y si yo como pastor veo que usted va por mal camino y no se lo digo no se lo expreso no le digo lo que la Biblia dice acerca de esto pues yo estaría obviamente cometiendo un error estaría infringiendo mi llamado yo estoy llamado precisamente para llamarle la atención a usted para hacerlo entrar en razón a través de la predicación del evangelio cierto entonces el llamado del pastor es ese entonces miren como eso hace parte de la vida de la iglesia y la iglesia está llamada a dar cuentas damos cuentas delante de Dios cada vez que venimos aquí le pedimos perdón por nuestros pecados damos cuenta viniendo a la iglesia y siendo parte de la congregación nosotros estamos diciendo creemos en Dios y vivimos como Dios nos manda entonces eso es importante mis hermanos y obviamente si hay alguna situación que amerite disciplina pues hay que ejecutar esa disciplina cierto y si usted es disciplinado pues debe recordar que eso hace parte de la dinámica de la iglesia Dios dio una autoridad se ha establecido un orden y dentro de ese orden se ha establecido también una disciplina entonces todo eso es parte del orden de Dios miren que muchas personas creen que la iglesia debe ser un lugar de mucho amor dicen y quiere decir entre comillas ese amor que dicen algunos es prácticamente que nadie les llame la atención es que el pastor siempre esté con una sonrisa y nunca nos diga la verdad y eso no es lo que la Biblia dice la Biblia nos llama a los pastores a ejercer disciplina entonces es muy importante porque en la iglesia también se cumple esto pero también en la familia estamos llamados a dar cuentas en el hogar la Biblia dice que la esposa debe con amor sujetarse al marido y que los hijos deben considerar a sus padres como esa autoridad que Dios les ha dado y miren miren esto la autoridad no es mala hoy en día nuestra sociedad rebelde quiere como darnos el mensaje de que la autoridad es mala que sería bonito un mundo sin autoridad pero la Biblia que dice acerca de eso la Biblia dice que no que necesitamos nosotros unas autoridades y que esas autoridades ejercen un control sobre nosotros y que esas autoridades lo que hacen es establecer una supervisión sobre los que están gobernados entonces eso es importante mis hermanos en la iglesia en el estado pero también en la familia somos llamados nosotros a rendir cuentas y este orden de Dios que el asal ha sido está en la palabra nosotros vemos el orden divino en su palabra Dios expresa ese orden en su palabra ahora el que se opone a ese orden de Dios pues nosotros vemos en toda la historia de redención que sufre las consecuencias cuando uno se opone al orden divino pues sufre las consecuencias ¿cierto? ¿qué quiere decir esto? que el orden de Dios es sabio y que cuando uno se sale de ese orden pues obviamente se expone se expone a sufrimiento ¿no? ¿cuántas veces nosotros por ejemplo fuimos rebeldes al consejo de nuestros padres y con los años tenemos que decir mi papá tenía razón mi mamá tenía razón ¿cierto? y tenemos que arrepentirnos y ya muchas veces vivir con las consecuencias porque ya no ya no podemos echar el tiempo atrás ¿cierto? muchas veces nosotros somos tan rebeldes que no acatamos el consejo que no hacemos lo que se nos llama a hacer que no está no vivimos bajo el orden de Dios y con el tiempo cuando estemos cosechando la dificultad y el sufrimiento pues entonces nosotros estamos arrepintiéndonos y pidiéndole a Dios que nos ayude Dios estableció esas tres instituciones el Estado la Iglesia y la familia y en esas tres instituciones se estableció un orden por medio del cual finalmente nos pide cuentas a todos nosotros entonces segundo a los Corintios cinco días dice porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo sea bueno o sea malo es decir finalmente la historia de todos los hombres sean rebeldes o sean o no lo sean yo creo que todos tenemos algo de rebeldía todos los hombres por más rebeldes que sean van a tener que dar cuenta finalmente delante del trono de nuestro Dios gústele o no le guste a una persona dar cuentas todos nosotros compadeceremos ante el tribunal y por eso mis hermanos debemos resaltar con este primer punto que el orden de Dios nos permite o le permite a Dios pedir cuentas a su pueblo pedir cuentas a sus hijos a su creación y eso es muy importante lo segundo que vamos a ver acerca del orden de Dios la segunda virtud que encontramos en este orden de Dios que Dios establece es que Dios a través del orden que ha dado pues él establece responsables Dios establece responsables Dios establece responsables es lo segundo que entonces como hemos leído este texto pues aquí podemos ver claramente que el texto nos muestra un orden que Dios estableció acerca del tabernáculo y nos muestra que ese orden permite establecer responsables los versículos que estamos estudiando hablan con nombre propio de varios hombres responsables de diferentes tareas dentro de la obra del tabernáculo podemos notar que ese versículo nos habla de varios nombres allí de esos versículos primeramente se nombra a Moisés como el que da la orden el que da la orden de la ejecución de la obra recordemos que Dios puso a Moisés en una posición que hacía las veces de gobernante del pueblo luego se nombra a los levitas como encargados de la ejecución de la obra después vemos a Itamar como el director de la obra así nos lo muestra el texto ante quien los levitas tenían que estar sujetos y posteriormente vemos a Besaleel y a Oleab como jefes de los artesanos que hacían la obra entonces miren como había un orden y como habían unos responsables esos nombres que aparecen allí no solamente son de personas destacadas pues en medio de la obra sino que más bien son los nombres de aquellos que van a dar cuenta de las diferentes áreas de la obra del tabernáculo entonces como hemos podido darnos cuenta a través de nuestro estudio esa organización no fue idea de Moisés quien la estableció Dios mismo Dios fue el que puso a Besaleel y a Oleab Dios fue el que puso a Moisés Dios estableció todo este orden de manera que cada aspecto de la obra tiene un responsable cada aspecto de la obra del tabernáculo tenía un responsable y tenía a quien llamar a cuentas entonces eso es admirable en la obra del tabernáculo pero eso no es tampoco exclusivo de la obra del tabernáculo como dijimos en el primer punto aquí también tenemos que decirlo esto también hace parte del carácter de Dios hace parte de la forma en que Dios hace las cosas Dios establece responsables ¿cierto? en toda la creación en todo lo que hemos visto si volvemos al ejemplo de Génesis el ejemplo de Adán en el huerto pues Dios nosotros vemos que desde el principio Dios lo hizo responsable por toda la creación entonces podemos decir que es bíblico que el hombre debe cuidar los recursos naturales ¿cierto? esa es una realidad nosotros los hombres Dios nos entregó toda la creación en las manos y él dijo sojuzguen ¿cierto? entonces eso es un llamado para el hombre es un llamado de cuentas de Dios a que nosotros también debemos cuidar la creación entonces esto de cuidar los recursos naturales de cuidar lo que Dios nos dio es bíblico Dios lo estableció así nosotros debemos considerarlo como parte de lo que Dios nos ha dado lo que Dios nos apuesta Dios desde el principio hizo responsable al hombre miren como Génesis nos habla acerca de esto los textos que ya leímos al principio pero también estableció responsabilidades por la caída recuerdan que cuando el hombre pecó miren que Dios no hizo no evadió esta situación sino que más bien confrontó y estableció responsable entonces también establece responsabilidad en la caída primeramente vemos que Dios llama cuentas al hombre cierto pero también a la mujer y también a la serpiente como parte de la creación cada uno recibió un justo una justa recompensa entonces miren lo que dice por ejemplo Génesis 3 14 al 19 miren lo que dice ese texto dice Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor darás a luz hijos los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque en ella de ella fuiste tomado fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás miren la confrontación que Dios hace a través de esas palabras que leemos aquí en Génesis Dios le dice a cada uno le llama la atención y le dice lo que hizo ¿cierto? le dice usted hizo esta cosa y por eso va a recibir un castigo va a recibir un llamado a atención la vida nos muestra que en las tres instituciones Dios también estableció responsables miren como Dios responsabilizó al hombre por su pecado porque el hombre primeramente era era el que estaba puesto allí en autoridad ¿cierto? él quiso excusarse en la mujer pero la pregunta es ¿Dios aceptó esa excusa y le pasó por alto al hombre? no ¿cierto? nosotros no podemos al final del día escudarnos en uno o en el otro ¿cierto? no podemos escudarnos en las circunstancias Dios nos llama a ser responsables ¿cierto? somos nosotros muy dados a justificarnos en muchas cosas es que lo que pasa es que fue ¿cierto? le echamos la culpa al Estado le echamos la culpa a la Iglesia le echamos la culpa al Pastor le echamos la culpa a todo el mundo ¿cierto? a nuestros padres ¿cierto? el delincuente dice es que mis padres me criaron así es que mis padres nunca me amaron pero la pregunta es ¿eso nos justifica delante del Estado? si usted logra demostrar que tuvo una infancia muy difícil entonces ¿es justificable que usted sea un mal hecho? ¿es justificable? es la pregunta no ¿cierto? entonces nosotros debemos hacernos cargo de nuestras de nuestras cosas nosotros de nuestras acciones y Dios nos hace responsables miren el llamado que Dios le hace a Moisés a Moisés no sino a Adán ¿cierto? le dice por cuanto escuchaste la voz de tu mujer así le dice por cuanto atendiste la voz de tu mujer hiciste como yo te dije que no hiciera pues entonces maldita será la tela por tu causa no tenemos excusa delante de Dios y la Biblia nos muestra que en las tres instituciones que Dios estableció que hemos ya visto que es el Estado la Iglesia y la familia pues Él instituyó un orden y puso responsables en todas puso responsables muchos ven las posiciones de autoridad con codicia y piensan que están a la cabeza del Estado de la Iglesia de lo que sea de cualquier institución incluso una empresa pues eso es como algo fácil y algo chévere porque uno está como bien ¿no? está sobre el resto ¿cierto? sin embargo la realidad es que el que está en la autoridad pues también tiene una responsabilidad muy grande estar en la autoridad es estar en responsabilidad es el que va a poner la cara por todo ser la autoridad significa ser el responsable y por eso nosotros debemos mirar no todos fuimos puestos en la autoridad no todos somos el responsable pero a veces no es bueno codiciar esos lugares porque ese lugar habla de mucha responsabilidad y es lo que lo que vemos aquí todos los que fueron puestos en la autoridad también se les llamó a cuentas también tuvieron que responder ser autoridad significa ser el responsable mis hermanos y si nosotros vemos en esas tres instituciones Dios estableció ese orden en el Estado Dios estableció los gobernantes magistrados y las autoridades civiles todos ellos hacen parte de los que Dios puso en autoridad y a los que Dios llama a cuentas entonces nosotros vemos que es Dios quien instituyó esas esas instituciones y la autoridad que vemos nosotros en ellos es dada por quien según la Biblia por Dios ¿no? si entendemos que fue Dios quien instituyó esas autoridades pues nosotros comprenderemos mis hermanos porque la Biblia nos dice que desobedecerlas es desobedecer a Dios estar en contra de las autoridades es estar en contra de Dios es lo que la Biblia dice levantarnos nosotros contra la autoridad que Dios estableció es levantarnos contra Dios ¿por qué? porque fue Dios el que las instituyó entonces miren lo importante lo que estamos aprendiendo en este texto esas autoridades son responsables delante de Dios nosotros podemos llegar a ser pedidores de lo que ellos están haciendo en su gestión pero finalmente delante de quien están o delante de quien están ejerciendo su labor delante de quien de Dios sean creyentes o no sean creyentes todos los que estamos puestos en la autoridad estamos obrando delante de Dios todos nosotros estamos delante de Dios haciendo nuestra gestión y es Dios el que se va a encargar nuestro deber es sujetarnos a ello dentro de lo que está obviamente dentro de lo que está en el marco legal según la Biblia ¿cierto? sujetarnos a ellos y finalmente confiar en Dios eso es lo que la Biblia nos enseña nuestro deber es sujetarnos y el de ellos es gobernar justamente ellos están llamados a gobernar justamente finalmente todos responderemos por lo que se nos se nos encargó por Dios el que está en autoridad va a responder delante de Dios si puede que en esta vida no se sepa mucho acerca de las cosas terribles que hizo la autoridad pero ellos están gobernando delante de Dios y Dios es justo ¿cierto? miren tan interesante que hace unos días estamos leyendo con mis hijos el texto de David cuando pudo haber matado a Saúl ¿recuerda? ¿y qué dice David acerca de matar a Saúl? él dice yo no lo voy a matar porque es el unquido de Jehová ¿y qué quiere decir el unquido de Jehová? porque algunos han pensado que el unquido de Jehová quiere decir que él era una persona espectacular o algo así no la palabra unquido de Jehová está diciendo que él fue el que Dios puso en autoridad y David dice a mí no me corresponde matarlo ¿cierto? él pudo haberlo matado en un momento recordemos que David estaba siendo perseguido por Saúl pero David dijo es que ese no es mi deber él es el unquido de Jehová él es el que Dios puso en autoridad y Dios mismo se encargará ¿cierto? yo no y finalmente nosotros conocemos la historia ¿cómo fue? ¿qué pasó al final? pues finalmente Dios quita a Saúl lo corta y establece como rey a David entonces miren cómo la Biblia nos enseña a sujetarnos obviamente dentro de lo que es legal según la palabra de Dios lo que es aprobado delante de Dios pero la Biblia nos llama a sujetarnos incluso a gobernantes que son terribles ¿cierto? entonces es nuestro deber sujetarnos y el de ellos gobernar justamente en la iglesia Dios también estableció pastores y presbíteros y ellos son responsables delante de Dios de hacer lo que Dios les mandó por eso el pastor no debe estar buscando lo que le gusta a la congregación ¿no? sino lo que Dios mandó porque finalmente ¿a quién sirve el pastor? a Dios no a la iglesia ¿cierto? el pastor debe estar buscando la voluntad de Dios no la voluntad de la iglesia en la familia el hombre es cabeza de la mujer y responsable de ella así dice la Biblia en Efesios dice que para presentarla como santa delante de Dios dice en la comparación que hace de la iglesia con Cristo y del esposo y la esposa nosotros vemos que el hombre es responsable porque es autoridad a veces la mujer ve como con codicia la autoridad que Dios le dio al hombre pero la realidad es que ser autoridad es estar en responsabilidad ser responsable ser el responsable mi hermano entonces el hombre es cabeza de la mujer la Biblia dice y es responsable de ella y también los padres son autoridad sobre los hijos y también son responsables por ellos no podemos evadir nuestra responsabilidad como padres nosotros somos los responsables delante de Dios y esa realidad nos debe hacer reflexionar para ser conscientes de lo que Dios nos dio de los deberes que Dios nos dio y de las responsabilidades que tenemos delante de Dios por ejemplo si somos padres eso constituye un privilegio pero también una responsabilidad si somos padres criemos enseñemos el evangelio a nuestros hijos sustentémoslos porque son nuestra responsabilidad ¿a quién le corresponde el sustento de nuestros hijos? a nosotros los padres y a nadie más son nuestra responsabilidad en el mundo los hombres engendran hijos pero no quieren hacerse responsables de ellos ¿cuántos hombres no engendran hijos y los dejan por allí? no les sustentan no pasan ningún dinero para la manutención del niño simplemente los dejan por allí eso no es de un hombre de Dios ¿cierto? nosotros debemos responder por lo que nosotros hacemos nosotros debemos responder por la autoridad que Dios nos dio y por el lugar en que hemos sido puesto si usted es padre si usted es un padre o una madre cristiana pues usted tiene la responsabilidad tiene usted el deber sobre sus hijos y no de pretender descargar esa responsabilidad en otros ni en el estado ni en la iglesia ni en nadie a veces la gente quiere descargar esa responsabilidad ¿no? fácilmente el hombre quiere evadir su responsabilidad pero Dios no es alcahueta Él nos llama a hacer lo que nos corresponde Dios nos llama a hacer lo que nos corresponde miren miren como es Dios ¿cierto? Dios nos llama a hacer lo que nos corresponde Dios no es alcahueta Él nos pone a nosotros a trabajar en lo que nosotros debemos hacer por ejemplo hablemos de la vejez de nosotros los hombres ustedes saben mis hermanos que Dios nos hizo de tal manera que en la vejez nuestra fuerza mengua nuestras habilidades menguan la pregunta mis hermanos acerca de la vejez es ¿a quién le corresponde el sustento de nuestra vejez? ¿quién debe ser el responsable de la provisión para nuestra vejez? es la pregunta muchos dicen el Estado el Estado tiene que sustentarnos en nuestra vejez pero ¿qué dice la Biblia? ¿la Biblia dice eso? no otros dicen no que me sustenten mis hijos pero la pregunta es ¿eso es lo que la Biblia nos llama a hacer? no si nosotros vemos nosotros mismos debemos hacer provisión para la vejez es lo que la Biblia nos llama y no podemos esperar a que la fuerza se nos acabe para empezar a hacer esa provisión nosotros debemos pensar en nuestra vejez la Biblia nos llama a ser sabios ¿cierto? como la hormiga ¿recuerdan? que la hormiga lo que hace es guardar provisión para el momento difícil ¿cierto? para el momento en que no se puede cosechar mis hermanos la Biblia nos llama a nosotros mismos a hacer provisión para nuestra vejez Dios ha establecido una orden mis hermanos y nosotros debemos mirar ese orden debemos aprender de ese orden y debemos vivir conforme a ese orden Dios ha establecido una orden por el cual nos hace a los hombres responsables y debemos serlo debemos nosotros ser responsables somos creyentes seamos responsables enseñemos a nuestros hijos a ser responsables padres no le faciliten todo a sus hijos porque lo están haciendo irresponsables a los responsables de sus actos si su hijo comete un error háganlo responsable no intente usted hacerse responsable no, háganlo responsable porque necesitamos ellos que sean responsables eduquemos a nuestros hijos conforme a la palabra no conforme a la psicología moderna y la tercera virtud del orden de Dios que vemos aquí en estos versículos es que produce resultados ese es el tercer punto resultados ¿no? entonces lo último que podemos ver en este texto que estamos estudiando son los resultados obtenidos al ejecutar la obra conforme al diseño de Dios estos versículos hablan del tiempo en tiempo pasado de la obra ¿cierto? porque en ese punto de la construcción pues ya prácticamente el tabernáculo estaba hecho ya se había ejecutado la obra lo que vemos aquí es que Moisés está hablando acerca de cómo fue elaborado ese tabernáculo y cómo quedó finalmente entonces podemos hablar de resultados en estos versículos porque aquí ya está prácticamente el tabernáculo realizado por eso podemos hablar en estos versículos del resultado porque siguiendo el orden de Dios todos estos hombres que vemos aquí en esta lista Moisés los levitas de Salela Olía todos los que participaron en la obra pues lograron construir el tabernáculo como Dios les mandó y por eso hablamos de resultados aquí ya hay unos resultados de haber seguido ese orden de Dios más adelante veremos que la obra del tabernáculo fue hecha en conformidad al modelo que Dios dio en el monte y dentro de un tiempo bastante corto ¿cierto? dentro de un tiempo que realmente no fue mucho la pregunta es ¿cómo se logró ejecutar tan perfectamente esta obra y en tan poco tiempo? sencillamente por el orden de Dios el tabernáculo el santuario para la gloria de Dios pero también el lugar donde el pecador encontraba el perdón y la justificación había sido terminado gracias a que estos hombres trabajaron dentro del orden de Dios dentro de esa organización que Dios había dado entonces por eso decimos que el orden que Dios estableció produce unos resultados que primeramente glorifican a Dios pero que también benefician al hombre también benefician a las personas que hacemos conforme a ese orden entonces a través de este texto podemos ver que el tabernáculo nos enseña eso Dios estableció un orden que produce unos resultados que glorifican a Dios pero que también traen beneficios al hombre a través de toda la historia de redención podemos ver como ese orden de Dios que Dios estableció que ya hemos hablado en diferentes textos pues ese orden de Dios siempre ha traído resultados favorables a la vida del hombre y siempre ha traído gloria para el nombre de Dios aquellos que se someten a ese orden de Dios que cosechan mis hermanos que cosechan los que se someten a ese orden de Dios que vemos en la vida pues que aquellos que hacen conforme al orden de Dios cosechan frutos de bendición que traen a su vida gozo ¿cierto? cuando hacemos conforme al diseño de Dios y conforme al orden de Dios como hicieron estos hombres allí el tabernáculo pues finalmente vamos a ver los resultados que ellos vieron ellos vieron un resultado que les trajo bendición a ellos y que glorificó el nombre de Dios el salmo 19 versículos 7 y 8 dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos ese texto es precioso ¿qué dice el texto? que el testimonio de Dios que la ley que la justicia de Dios que el orden de Dios alegran el corazón el orden de Dios alegra el corazón mis hermanos hay alegría en el corazón de aquellos que siguen el orden divino lo que Dios ha establecido y por el contrario mis hermanos aquellos que no responden al orden divino aquellos que hacen contrario al orden divino aquellos que se revelan al orden divino cosechan sufrimiento y dolor cosechan sufrimiento y dolor y de eso lo vemos en toda la Biblia pero vamos a leer un texto que está en Romanos capítulo 2 versículo 5 que dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido están hablando del pecador que es rebelde que es con Tomás al orden divino que no se arrepiente ¿qué pasa? dice atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará cada uno conforme a su sobre miren este texto cuando nos revelamos al orden de Dios estamos atesorando ¿qué? ira es lo que dice el texto atesoras ira para el día de la ira para el día del justo juicio de Dios y es lo que pasa y es lo que estamos viendo en este texto Dios ha establecido un orden y si nosotros nos revelamos ante ese orden los resultados que vamos a cosechar son tristes pero si nosotros hacemos conforme al orden de Dios pues vamos a ver frutos de gozo para nosotros y esto también podemos decir que en las tres instituciones que Dios estableció tanto en el Estado como en la Iglesia y en la familia pues el Señor instituyó un orden que primeramente le glorifica pero que también bendice la vida del hombre un orden que primeramente glorifica a Dios pero que también trae resultados que benefician al hombre entonces vemos esos resultados en las tres instituciones que Dios dio en el Estado en la Iglesia y en la familia en este sentido decimos que el Estado prospera cuando se rige en función de los principios de Dios del orden de Dios miren esto el Estado prospera cuando se rige en función de los principios de Dios del orden que Dios estableció y eso es importante mis hermanos el Estado ve prosperidad cuando lo hace conforme al orden de Dios pero si el Estado se desvía si el Estado se revela al orden de Dios pues que cosecha desgracia por ejemplo el trabajo es un principio bíblico si el Estado fomenta el trabajo en la sociedad mis hermanos esa sociedad será productiva esa sociedad vendrá a prosperidad pero si el Estado desincentiva el trabajo que es un principio de Dios cierto y fomenta el asistencialismo pues la sociedad será perezosa y terminará en pobreza miren este pequeño ejemplo cierto del Estado si el Estado se rige o busca regirse conforme al orden que Dios estableció y a los principios que Dios estableció pues va a prosperar pero si no pues va a sufrir las consecuencias y un ejemplo es ese un Estado que fomenta el trabajo está fomentando algo que Dios estableció como un principio de vida para nosotros los hombres la Biblia dice el que no trabaje que no coma el trabajo es una bendición de Dios el gobierno debe incentivar al trabajo pero si desincentiva el trabajo y empieza a orar de manera asistencialista dándole todo a todo el mundo pues finalmente la gente se volverá perezosa y la pereza es pecado y esa pereza nos llevará a cosechar pobreza y miseria esto ya lo hemos visto en muchos países cuando se desincentiva el trabajo el trabajo es un principio de Dios otro ejemplo sería el aspecto moral en la nación si el Estado fomenta los principios orales establecidos por Dios pues tendremos una sociedad unas familias fuertes unos trabajadores jóvenes una sociedad que verdaderamente progresa pero si al contrario el Estado fomenta el libertinaje pues tendremos más drogadicción tendremos más inmoralidad en nuestra sociedad y las naciones no irán en avance sino en retroceso por eso es es irónico mis hermanos que hoy en día al libertinaje y a la inmoralidad se le quiera llamar progresismo porque no es no es un nombre justo para para la inmoralidad y para el libertinaje todo lo contrario es un retroceso y a eso no se le llama no se le debería llamar progresismo sino que más bien se le debería llamar degradación porque es lo que es realmente si Dios estableció las autoridades podemos decir que los gobernantes sirven a Dios con lo que hacen y si eso es así eso quiere decir que ellos están llamados a gobernar en función de lo que Dios ha dicho esa es la realidad esa es la responsabilidad que tiene cada gobernante sea creyente o no porque el que lo puso realmente fue Dios y si eso es así también nosotros como creyentes debemos reflexionar nuestra labor nuestra labor en medio de una sociedad que es demócrata es que nosotros votemos por una persona que trate de gobernar conforme a los parámetros que Dios ha establecido en su palabra no podemos decir que por un creyente temeroso es porque en nuestra nación pues prácticamente los que realmente tienen la opción de ganar de estar en la presidencia no son precisamente creyentes pero si debemos mirar aquellos hombres que entre sus propuestas intentan gobernar de acuerdo a los principios de Dios obviamente como pecadores con sus con sus falencias y con todo lo que lo que conlleva el hecho de que no creen en Dios como nosotros pero que se acercan al orden de Dios y en ese sentido nosotros debemos ser responsables como creyentes este año nosotros tenemos las elecciones votemos sabiamente como lo debe hacer un creyente votemos mirando los principios de Dios votemos tratando de hacer que lo que Dios estableció en su palabra se cumpla en nuestra nación no votemos por aquel que fomenta la inmoralidad ¿cierto? no votemos por aquellos que quieren marginar la iglesia de su derecho a expresarse mis hermanos debemos ser sabios en nuestra manera de votar porque así como el que está en la autoridad tiene responsabilidad nosotros que estamos en la autoridad también la tenemos y también podemos decir lo mismo en la iglesia la iglesia prospera y ve resultados que glorifican a Dios y que bendicen al creyente cuando se enseña y se vive dentro del orden de lo que Dios estableció conforme a sus principios la iglesia exitosa no es la que más miembros tiene mis hermanos esto es un engaño hoy en día se cree que la iglesia exitosa es la que más miembros tiene pero no es así la iglesia exitosa es la que hace la voluntad de Dios la que cumple con el encargo que Dios le dio conforme a su voluntad ustedes recuerdan el mensaje de Dios a las iglesias allí en Apocalipsis Dios escribe a la iglesia en Filadelfia le dice aunque tú tienes poca fuerza has guardado has guardado la fe has mantenido la fe el temor en mi nombre y Dios le le habla de una recompensa pero también estriba la iglesia de la odisea y les dice que ellos que se creen ricos y que se creen que son la mega iglesia pues finalmente no son más que unos miserables es lo que dice el texto quiero leerles esos dos versículos esos dos textos el uno está en Apocalipsis 3 del 7 al 8 miren lo que le escribe el señor a la iglesia de Filadelfia dice escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene las llaves de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre miren esta es una iglesia que tal vez cualquiera consideraría una pequeña iglesia una pobre iglesia ¿cierto? pero Dios la exalta en medio de este texto pero también escribe después a la iglesia de la odisea y le dice en Apocalipsis 3 15 al 17 dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo miren como Dios llama la atención a estas personas a esta iglesia la pregunta es ¿el hombre ve como ve como ve Dios? ¿no? Dios ve como ve el hombre ¿no? Dios ve a una iglesia que cualquiera consideraría pobre y pequeña la ve y le anima le dice ustedes están haciendo las cosas bien pero ve una iglesia imponente poderosa en la tierra pero le llama la atención le dice ustedes son unos pobres miserables ¿cierto? ¿por qué lo dice? por lo que estamos viendo aquí por este último punto logramos resultados como el resultado que vieron los que ejecutaron la obra del tabenáculo cuando lo hacemos conforme al orden que Dios estableció por eso mis hermanos toda iglesia que se profesa cristiana debe tener como norma de fe y conducta únicamente la palabra de Dios hoy en día hay una cantidad de cosas que se enseñan las iglesias que no tienen nada que ver con la palabra de Dios pero Dios nos llama a volver a las escrituras a volver a los libros de la Biblia hay personas que les gustan que los engañen y los seduzcan con palabras bonitas en las iglesias pero les da pereza y se duermen escuchando un culto en donde se predica la palabra de Dios versículo a versículo exponiendo las escrituras eso es porque estamos más incentivados por la riqueza por la prosperidad por la situación personal que por el temor a Dios y por la honra al Dios verdadero Dios nos llama al arrepentimiento en la iglesia también pasa y en la familia pasa lo mismo una familia tiene resultados que glorifican a Dios y bendicen su vida cuando viven cuando enseñan cuando se mueven conforme al principio que Dios estableció así que mis hermanos si queremos resultados que glorifiquen a Dios nos beneficien como creyentes debemos vivir conforme a los principios que el ordenó y estableció en su palabra amén debemos vivir conforme a ese orden vamos a a concluir este este tiempo y podemos decir o cerrar terminar diciendo que el orden de Dios permite la supervisión establece responsables y producen resultados que glorifican a Dios y bendicen al hombre por eso es importante vivir por eso es importante enseñar por eso es importante relacionarnos conforme al orden que Dios establece también podemos decir que dentro de su soberano orden Dios estableció tres instituciones ¿cuáles son? el Estado la Iglesia y la familia por medio de esas tres instituciones Dios gobierna su creación nos hace responsables a nosotros los hombres y logra sus propósitos que glorifican su nombre pero que también bendicen a su creación así que vamos a terminar orando al Señor agradeciendo a Dios por su orden y pidiéndole que nos ayude a vivir dentro de ese orden soberano que Dios establece oremos Señor amado queremos hoy agradecerte Padre por esta palabra que tú nos permites escuchar hoy gracias por el orden que has establecido soberanamente perdónanos cuando nos hemos levantado en contra del orden que tú estableciste perdónanos cuando no hemos respetado ese orden Señor rogamos que limpies nuestro corazón de toda rebeldía rogamos que limpies nuestro corazón Señor de toda rebeldía contra las autoridades que tú has establecido contra el orden que tú has determinado perdónanos Señor límpianos y ayúdanos a vivir Señor de acuerdo a ese orden ayúdanos a vivir dentro del orden que tú has establecido para así poder glorificar tu nombre pero también Señor recibir ese beneficio que como creyentes obtenemos cuando caminamos dentro del orden que tú has establecido muchas gracias por tu amor tu misericordia y tu fidelidad en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Amén.